Las motocicletas en general, desde automáticas, semiautomáticas o estándar, todas llevan servicios de mantenimiento y estos se dividen en dos, servicios preventivos y servicios correctivos. Los preventivos son aquellos que tienen la moto en el mejor estado posible, cambios de aceite para que el motor funcione, cambio de filtros para evitar impurezas, cambio de bujías para la buena combustión, chequeo o cambio de líquido de frenos para evitar desvivirte porque no puedes de frenar, limpieza y ajuste de balatas en caso de tener frenos de tambor, revisar el voltaje y estado de la batería, líquido de suspensión, lubricación de cadena, en general revisar toda la moto. El periodo de estos servicios lo define el fabricante y se supone que cuando lo llevas a los servicios de agencia lo hacen, aunque muchas veces solo te cambian el aceite y lavan la moto. Pero bueno, lo que quiero que sepas es que todos estos servicios los puedes hacer tú, no es necesario que te compres un set de herramientas, plataforma y tengas un mega taller, con un juego de dados, unos desarmadores y tu manual de usuario con eso ya puedes hacer los servicios, debes de estar consciente de tus limitaciones, te recomiendo aprender mecánica básica, no se trata de que te ahorres el mecánico o te olvides de tu garantía, pero en caso de quedarte botado o arreglar algo de urgencias no tengas que depender de que llegue el mecánico a ayudarte o llevarlo a la agencia, me ha tocado arreglar motos con detalles mínimos que los dueños creían que eran problemas graves, la moto no encendía, le cambio un fusible, le truena la caja de velocidades al meter los cambios, le ajuste el embrague, la moto siempre andaba acelerada, le baje el relente, lo malo no es que sea algo simple de reparar, sino que los dueños me dicen, lo arreglaste en dos minutos, pero en la agencia me dijeron que van a meter el motor a garantía y quedaban un mes, de hecho al que le ajuste el embrague me comentó que en el CECID de Itálica le estaban cobrando 2.500 pesos, porque según ellos la caja tronaba y no entraban los cambios, porque se habían roto los engranajes, este tipo de estafas siempre van a existir, ya queda de ti como usuario si permites que abusen de tu ignorancia, ahora que servicios te recomiendo aprender a hacerle a tu moto, cambio de aceite, y si tienes motoneta también cambiar el aceite de la transmisión, cambio de filtro de aceite en caso de tenerlo, cambio de filtro de aire, tensar la cadena, cambiar las balatas, tanto para frenos de disco como balatas de tambor, cambiar el líquido de frenos, cambiar las bujías, ajustar el embrague y lubricarlo, aplica esto para baja, media y alta cilindrada, para la mayoría de casos son cosas simples de hacer, no va más allá de quitar algunas tuercas, reemplazar líquidos o filtros y poner todo en su lugar, los servicios correctivos es cuando algo ya está mal, ya se rompió y arreglar o reemplazar las piezas es necesario, aunque también hay servicios preventivos que piden cosas como destapar el motor, como es el caso de la limpieza del filtro centrífugo, esta clase de servicios no son tan tediosos ni molestos, si tu moto ha tenido los cuidados necesarios, por ejemplo si después de 5 años notas que tu batería ya está mala, y tardan a arrancar o a veces no ilumina bien, es normal el cambio de batería, si le pones luces LED hasta debajo del tanque de gasolina, exploradoras y una bocina bluetooth, y al año tu batería se muere, no quiere decir que tu moto sea mala, no quiere decir que te haya salido defectuosa, simplemente tiene un mal dueño, y si quieres seguir usándola así, tienes que hacer el cambio de batería, cualquier pieza sufre desgaste, pero conocer los periodos de reemplazo, mantendrá tu levantapuercas en óptimas condiciones, de esta clase de servicios debes de aprender, cambiar el kit de arrastre, la complejidad puede variar un poco dependiendo de la moto, pero no es nada del otro mundo, cambiar la batería, si tienes focos halógeno ya sea direccionales o faro principal, debes aprender a cambiarlos, y cambiar los fusibles en caso de que algo se haya quemado, aprendiendo esto te puedes evitar muchas veces de ir al mecánico, si tienes un mecánico de confianza que trabaja bien y es honesto contigo a la hora de decirte los problemas de la moto, y también al cobrarte, está muy bien, pero a mi experiencia y experiencia de muchos, encontrar un mecánico honesto es complicado, la mayoría solo sabe cambiar piezas y acumular problemas.